El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor y su Escuela de Formación y Capacitación Teológica presentan al Maestro de la Palabra, José Briceño, en su programa Palabra de Iluminación. Nuestro mayor objetivo es que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Prepárense para escuchar al Maestro de la Palabra, José Briceño, y su programa Palabra de Iluminación. Ok, denle un aplauso al Señor para recibir la palabra. La Palabra del Señor se recibe con gozo, con alegría, con mucho, con mucho deseo de aprender la Palabra. Ok, continuamos con el estudio acerca de lo que es la crianza de nuestros hijos. Este es nuestro tercer estudio. Una de las cosas que debemos tener en cuenta, pero muy en cuenta, es nunca abogues por un niño cuando estés disciplinado o castigado. Nunca lo hagas. O sea, cuando abogues por el niño, cuando es disciplinado por alguno de las figuras, o la figura paterna o la figura materna, restas autoridad a quien lo disciplina o a quien lo castiga. Los padres deben ponerse de acuerdo. Eso tiene que estar claro. Conocer lo que es la disciplina y lo que es el castigo en relación al niño, lo que es la reprensión. O sea, los padres deben ponerse de acuerdo en la disciplina o castigo del niño, entendiendo que una cosa es la disciplina y otra cosa es el castigo. O sea, he aprendido, nunca se debe castigar al niño si antes no ha sido disciplinado. O sea, muy importante, tienes que tenerlo por delante. Un niño tiene, ellos tienen sus derechos, como también tienen sus deberes. Pero si yo no le hago ver sus deberes, oído, yo no tengo, yo no tengo derechos a castigarlo porque todo es disciplinado. La disciplina es el conjunto de leyes y reglas que rigen una organización. Es decir, la disciplina son normas o reglas establecidas. Disciplina es la doctrina o la instrucción sobre la que fundamenta una regla. Eso es una disciplina. Castigo es la pena impuesta por el delito falta a la disciplina. Se dice que el castigo se da por la ausencia de la disciplina o el fracaso de ella. Si disciplinamos a nuestros hijos con cordura y diligencia, evitaremos el castigo sobre ellos. Nuestro libertador Simón Bolívar, en nombre de sus pensamientos, dejó plasmado. Cito disciplina y corriga al niño de hoy y no castigarás al hombre del mañana. Es una gran realidad y gran verdad que digo libertador. Eso es una realidad. Tengo en mi memoria de haber castigado. Es decir, de haber ido al castigo físico muy moderado, muy moderado. Con José Gaviel siete veces y con María Gaviela lo hice tres veces. Porque no fue necesario de castigarlo tanto porque hubo mucha disciplina sobre él. El corregirlo, el sentarlo, instruirlo, el decir las cosas como las debe hacer, qué es lo que no debe hacer, qué es lo que debe hacer. No lo que tiene, porque esto no es una imposición, sino lo que debe y lo que no debe. La disciplina en los principios de reino, en lo que las escrituras hablan acerca del deber del niño para con los padres y el deber de los padres para con los niños. Pues lo hemos hecho y ellos han acatado, se han formado, tienen un carácter formado en la verdad del reino, en la verdad de universales, en relación a sus deberes para tener su derecho y hemos creado y hemos levantado y hemos hecho de nuestros hijos un ejemplo en nuestro hogar. Lo otro, no le muestres falta de autoridad a tu hijo. Nunca hagas eso. Hay tres factores que son determinantes en el cumplimiento de la autoridad, entre otros, que al no cumplirlos se traerá como consecuencia de desajustes trágicos en el mañana. Dichos factores son, uno, el sobornar a las autoridades. Eso nunca se debe hacer. Dos, el rebelarse a las autoridades. Eso nunca se debe hacer. Y por igual, tres, el no ejercer autoridad cuando se tiene que ejercer autoridad. O sea, si es pecado el sobornar a las autoridades, que es un delito grave ante Dios. Dos, si es pecado el rebelarse a las autoridades, que es un delito grave ante Dios. Por igual, es pecado el no ejercer autoridad cuando se tiene que ejercer autoridad. Cuando nosotros dejamos de ejercer autoridad sobre nuestros hijos, caemos en un terreno de desautoridad. que es condenado, que es condenado y será juzgado por Dios. Y además de esto, seremos culpables de formar un carácter en ellos, de rebeldía y de independencia en contra de Dios. Y de todo aquello que representa la autoridad, incluyendo a sus padres. ¿Ok? Fíjese esto. Las escrituras, las escrituras dicen que un hijo sin disciplina es un bastardo. El término bastardo que se utilizó del griego es nepto, que indica hijos ilegítimos nacidos fuera del legitimismo matrimonial y que por consiguiente están fuera de la cobertura de sus padres, aislados de su corrección y disciplina. La carta que escribe Pablo a los hebreos, en el capítulo 12, versos 5 al 8, dice, Hijos míos, no menosprecies en la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Observe acá, te está diciendo que cuando nosotros no disciplinamos a nuestros hijos, pues ellos pasan a ser bastardos, y dice que Dios no pasa por alto los momentos que debe tener para disciplinar a sus hijos. Es un principio. Reitero. Presta atención esto. Cuando nosotros dejamos de ejercer autoridad sobre nuestros hijos, en el momento que debemos hacerlo, caemos en un terreno de desautorización que es condenado y será juzgado por Dios. Además de eso, oígame esto, además de eso, seremos culpables de formar un carácter en ellos de rebeldía y de independencia en contra de Dios y de todo aquello que representa la autoridad, incluyendo a sus padres. Es muy importante que lo entiendan. ¿Ok? Te voy a presentar algunos indicios que te muestran la falta del ejercicio de autoridad. Uno. No acuses a tus hijos con nadie. Disciplina a los en el momento requerido. O sea, cuando venga tu padre, se lo voy a decir. No, no, no. No está el padre. Hágalo usted. Usted la figura materna. Usted también tiene autoridad sobre él. O sobre ellos. Nunca acuses. Y cuando lo hagas, no le participen en informes a tu cónyuge, sea tu esposa o sea tu esposo, en el caso que se dé, nunca le participes como acusando al niño, sino como informando del ejercicio de disciplina que tuviste sobre él. O para con él. Dos. No le confíes la formación de tus hijos a terceras personas. Que lo voy a dejar con mamá, que lo voy a dejar con su abuelo, con su tatarabuelo, con mis abuelos, con el kinder, con el cuidado de niños. No, 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 no. La disciplina del niño comienza en casa y lo debes hacer tú como el representante tanto materno como paterno. Tú lo debes hacer tú. La disciplina del niño no solo debes tú confiar a nadie. Esa es falta de ejercicio en la autoridad que te corresponde. Y no. Y tres. No suspenda la disciplina a tu hijo hasta el cumplimiento. No suspenda la disciplina a tu hijo hasta el cumplimiento. Es decir, si tú le dices a tu hijo, le privas del programa que más le gusta, del jugué que más le gusta y privas a tus hijos de eso y te da lástima. Acudes al sentimiento, al remordimiento, me da cosas conmigo. Yo le digo que son tres días por el sitio. No más que lo voy a dejar por un día. No, tú le dijiste tres días, son tres días. Le dijiste que le ibas a dar dos correazos, dos correazos. Le dijiste que lo ibas a disciplinar, disciplina. Le dijiste que no iba a salir, no sale. Le dijiste que no va a prender el televisor para ver su programa favorito, no lo prende y no lo ve. Le dijiste que le ibas a privar de que jugara con el, con el, comprende con el juguete que más le gusta, pues no lo va a hacer en el tiempo que le dijiste. Punto. ¿Por qué? Porque el ser endeble ante algo que decidiste ya para disciplinar al niño, pues eso muestra falta de ejercicio en la autoridad. Tienes que tener mucho cuidado con cumplir lo que tú le prometas al niño. Eso es cuidar también la dignidad del niño. En relación a la disciplina, se debe tener una causa previa y razonable para castigar al niño. Y él la debe conocer. A un niño no se le debe castigar porque haya cometido un error y menos cuando está en la etapa del aprendizaje. Los errores se corrigen, no se critican, nunca se difama, nunca se ofende, nunca se entra en la violencia en contra de un niño por haber cometido un error. No se debe castigar por una equivocación cuando el niño se equivoca. Esa no es una causa para castigarlo. Enséñalos el cómo hacerlo, el cómo hacer las cosas y con el transcurrido el tiempo se perfeccionarán. Hay que enseñarlos en medio de sus errores y de sus equivocaciones. Hay que enseñarlos el cómo hacer las cosas. No se le castiga porque haya ocurrido un incidente o accidente. Recuerda que fue un incidente o accidente. No estaba en su intención cometerlo. Fue algo imprevisto. nada de lo que ellos puedan dañar ocasionar por causa de uno de estos acontecimientos imprevistos tiene tanto valor que ellos mismos nunca olvides que sus valores están primero que dañó algún objeto físico en tu casa y produjo un incidente o accidente y no fue su intención el cometerlo. Fue algo imprevisto y el castigarlo por causa del daño que produjo siendo un incidente o accidente es darle más valor a un objeto físico que a él como persona. Vamos a enseñarlo para no hacerlo. Él no hizo él no planificó eso. Eso no estaba en sus planes no estaba en su intención. Enseña en el niño que no hay nada en este mundo que valga más que ellos que lo único que tiene más valor que ellos y que vale más que ellos y que está sobre ellos no se debe castigar a un niño si antes no ha sido disciplinado no te olvides que el castigo en parte es la pena por falta y no por falta de no atacar de no acatar la disciplina. ¿Ok? Nunca castigues al niño según tu estado de ánimo. No debes castigar nosotros no debemos castigar nuestros hijos cuando nos encontramos airados y no debemos airarnos mientras los castigamos cuando castigamos con ira corremos el riesgo de caer en el maltrato físico y hay hay un hay un mandamiento en que está establecido en las sagradas escrituras concerniente a la ira provocada por los padres a los hijos que dicho mandamiento es relacionado a todo lo que tenga que ver con la reprensión a los hijos incluyendo el disciplinar y castigar a tus hijos en medio de un ataque de ira eso te va a llevar a maltratarlos a golpearlos físicamente verbalmente eso no se debe hacer tu estado de ánimo tiene que ser una persona que cuando vayas a castigar a tu hijo tengas una razón y sea razonable lo que vas a hacer y estás en un estado de ánimo llevado por el espíritu de Dios dice el texto en Efesios 6 4 y vosotros padres no provoquéis ir a vuestros hijos sin crear sino crearlos en disciplina y amonestación del señor dice el texto las escrituras dice que la ira incontrolada nos conduce al pecado y acciones que traen resultados que pueden ser irremediables por esta causa Dios nos insta a tener dominio dominio propio en el momento de la ira cuando y más cuando representemos a nuestros hijos reitero por esta causa Dios nos insta a tener dominio dominio propio en el momento de la ira aún más cuando reprendemos a nuestros hijos ok el texto airados pero no peguéis no se ponga el sol ser vuestros enojos ni deis lugar al diablo Efesios 4 26 27 Santiago 1 19 20 dice por esto mis amados hermanos todo hombre sea pronto para oír tardo para hablar tardo para irarse porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios pasamos a ser injustos con nuestros tratos cuando estamos en ira podemos llegar a hacer eso la blanda respuesta quita la ira más la palabra áspera hace subir el furor según proverbios 15 1 lo otro que debemos aprender es no suspendas la disciplina a tu hijo por resent por sentimentalismo reitero no suspenda la disciplina a tus hijos por sentimentalismo las sagradas escrituras dicen que el hijo que Dios ama lo disciplina y lo corrige el negarle a un hijo la disciplina o el castigo por sentimentalismo en el presente es sembrar en negativo para los sentimientos del mañana hay padres que se dejan conmover por el teatro que los niños presenta antes y después de ser disciplinado o castigado cuídate de sus manipulaciones y de sus dramas lo saben hacer muy bien ellos te construyen un teatro y te hacen sentir mal antes como para que no lo castigues y después que lo castigaste para que no lo sigas castigando hay que tener mucho cuidado con eso procuremos que quede una buena relación con nuestros hijos después del castigo o sea después del castigo debe venir la consolación enseñarnos a ser tus amigos y hacerles entender que tuviste que disciplinar y castigarlo por su propio bien y así evitarás el espíritu de rencor cualquier tipo de resentimiento que se pueda levantar en contra de ti lo vas a evitar cuando le haces entender el por qué lo hiciste cuál es la causa si tuviste razón para hacerlo hazle entender que el castigo o la reprensión no es producto de un capricho ni una obstinación propia sino que es algo que se que se amerita para la formación de su carácter y el bienestar de su de su porvenir ¿ok? el otro punto importante es entender que si al niño se le castiga por su falta se le debe premiar cuando son cumplidos es saludable para un niño el ser premiado y elogiado después de haber cumplido cuando alguien hace lo correcto y no se le estimula se le hace el mismo daño que cuando comete un error y no se le corrige porque cuando nuestros hijos le le aplazan un examen somos tan déspotas con ellos y cuando lo aprueban no lo felicitamos ni los elogiamos y eso está mal o sea si tú eres la persona que lo disciplina y lo corrige cuando hace lo malo porque no lo eloquias y lo premios cuando hace lo bueno cuando lo sabe hacer cuando se somete a la disciplina cuando aprendió cuando forma un carácter que hacerlo se le hace un daño también al niño lo otro dedícale tiempo a tus hijos ellos necesitan ser atendidos y tomados en cuenta hagamos que nuestros hijos psíquicamente se sientan amados aceptados seguros estables apoyados protegidos respaldados y respetados cuando un niño te llama la atención cuando un niño te llama la atención para mostrarte o informarte algo por muy sencillo que sea tómalo en cuenta eso lo hará sentirse útil y que forma parte de tu existir evite por todos los medios la rivalidad fraternal entre los hijos no hagas acepción ni excepción de hijos todos tienen los mismos derechos ok nunca compares uno con el otro para mayor comprensión voy a dar los conceptos de lo que es acepción y excepción y evitemos caer en ello acepción es el acto de tener favoritos dentro de un grupo de personas usurpando la dignidad de otros no tomando en cuenta sus derechos y sus capacidades eso es acepción excepción es el acto de exentuar excluir sacar de un grupo poner aparte con la finalidad de favorecer a espaldas de otros eso no lo hagas como si tus hijos los dos son iguales llevan tus genes y no debes compararlo uno con el otro ok las escrituras dicen en varias partes que Dios no hace acepción de personas y este debe ser nuestra posición ante nuestros hijos paternalmente o como padres debemos debemos imitar a Dios en eso en Deuteronomio 10 17 dice Dios grande poderoso y temible que no hace acepción de persona en hecho 10 34 dice entonces Pedro abriendo la boca dijo en verdad comprendo que Dios no hace acepción de persona en Romanos 2 2 10 11 dice pero gloria y honra y pasa todo aquel que hace lo bueno el judío primeramente y también al griego porque no hay acepción de persona para con Dios eso es algo que debemos imitar Galatas 2 6 Pablo dejó establecido escrito inspirado por el Espíritu cito pero de los que tenían reputación de hacer algo lo que hayan sido en otro tiempo nada nada me importa Dios no hace acepción de persona psicológicamente se ha demostrado que la ser afección y excepción de persona produce entre ellos entre los hermanos como hijos que son nuestros rivalidad fragmentación rencor competencia odios envidia celos iras contención raíz de amargura que todo esto son resentimiento entre otras cosas por esta causa debemos evitar caer en este terreno en la crianza de nuestros hijos en el caso en el caso de Dios en el rol de padre él nos ama y nos ve a todos por igual hasta el punto que en una familia solo hay lugar para un primogénito y en el caso de nosotros como hijo de Dios ante él todos somos primogénitos él no tiene favoritismo así lo dice el libro de los hebreos el capítulo 2 12 el capítulo 12 verso 22 al 23 dice sino que os habéis acercado al monte de Sion a la ciudad del Dios vivo Jerusalén la celestial a la compañía de muchos millares de ángeles a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos lo otro del caso es si tienes hijos únicos tratemos de tener otros el ser hijo único tiene sus ventajas y también su desventaja su ventaja está en la facilidad que se tiene de invertir y centrarse en un solo hijo es más fácil crear uno que dos pero entre sus desventajas tenemos primero la principal desventaja es que se crean egocéntricos no tienen no tienen con quien compartir todo gira a su alrededor alguien digo la con la conciencia del yo se equilibra con las realidades de los de nosotros otra desventaja es otra desventaja es que no tienen afecto de hermandad es decir no conocen ni desarrollen el amor hacia un hermano genéticamente y congénitamente la ciencia ha demostrado que la sangre llama los genes llama el crearse con otra persona de parentesco diferente ajenos a la hermandad es una apariencia que al final de la jornada se mostrará la verdad que tal persona antes con la cual conviviste toda una vida no es un hermano no no el que tiene un primito que es como un hermano eso es totalmente falso no es igual los genes llaman el parentesco llama no es igual lo otro no insistes ni induzcas a tus hijos a la violencia a la venganza debemos tomar en cuenta que los niños por naturaleza y por sí solo se defienden no debemos conducirlos a la venganza el agravio o a la violencia porque estaremos formando los posibles delincuentes del mañana que se conducirán en la vida en forma ofensiva a la espera de cualquier oportunidad para atacar y producir daños la otra cara de la moneda es que a nuestros hijos nunca les digamos que no se defiendan ni los reprendamos cuando lo hacen sino si 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 esto lo hacemos ellos vivirán cohibidos toda la vida bajeados y acechados por lo demás por otro lado debemos enseñarles principios de urbanidad tales como amar perdonar agradecer favorecer servir ser amable cortés tener buenos sentimientos a respetar y hacer respetar a sus derechos sus derechos pero cuando un niño no lo instes a la violencia ya no lo conduzcas a eso pero tampoco lo reprenda cuando se está defendiendo porque ellos por instinto se van a defender por sí solos se van a defender reconozcamos a nuestros nuestros reconozcamos nuestros errores y faltas delante de nuestros hijos porque ellos son muy sensibles ante la injusticia el reconocer nuestros errores no nos resta autoridad ante nuestros hijos al contrario quedaremos revalorizados ante ellos y adicción a esto los enseñamos a reconocer sus errores cuando los cometen el pedir perdón cuando les fallamos es una forma de respetar la dignidad de nuestros hijos el otro punto es no sobreprotejas a tus hijos déjalos que se desenvuelvan ante el medio ambiente el sobreproteger los formamos inseguros dependientes de sus padres cuando les toque dejar a papá y a mamá serán un golpe duro para ellos de los hijos se tiene cuidado pero no se sobreprotege el otro punto no esperes del niño algo desproporcional no olvides que son niños no esperemos que nuestros hijos nos den más de lo que puedan dar yo le hice una una corrección a una hermana que le exigió un comportamiento mayor a un niño solo porque era hijo del pastor los padres deben conocer que el niño que el niño pasa por cuatro etapas en su infancia y que en cada una de esas etapas van adquiriendo lo que se llama desarrollo psicofísico la primera etapa es de un año a tres la segunda etapa es de tres años a seis la tercera etapa es de seis años a nueve y la cuarta etapa es de nueve años a dos los niños darán los niños darán y aportarán de acuerdo al desarrollo psicofísico que hayan alcanzado eso es muy importante que usted lo pueda entender ya en la etapa en la que se encuentran ellos van a desarrollar y van a aportar exigirle exigirle más de lo que puedan dar es producir en ellos trastornos mentales es encerrarlos en temores por el saber por el saber interno que ellos tienen de sus capacidades es decir el saber que no lograrán lo que se les demanda por su incapacidad producirá en ellos timidez inseguridad temores desesperación el no el no exigirle más de lo que puedan dar es una forma de respetar la dignidad del niño eso no se le olvida nunca ok pero que este estudio acerca de la crianza de los hijos les sea de gran bendición para poder formar a sus hijos en seguridad en amor en protección y que ellos puedan puedan en toda la etapa identificarse y poder tener de sus padres lo que es una verdadera cobertura bendiciones 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 si has sido bendecido a través del mensaje transmitido en este programa comunícate por los teléfonos 0058-416-860-7602 0058-414-9992 o al 0058-261-737-3387 escríbenos a los correos a los correos electrónicos josebriceno77 arroba hotmail.com mee jesússoberano77 arroba hotmail.com y si deseas seguir disfrutando de estos mensajes ingresa a nuestro portal web maestrojosebriceno.blogspoc.com suscríbete a nuestro canal en youtube o visítanos en facebook será hasta una nueva oportunidad en su programa palabra de iluminación